Para mí como alcalde es una doble satisfacción estar esta tarde aquí, por doble motivo. El primer motivo es porque como alcalde de la ciudad, pues siempre cuando se inicia un proyecto de estas características, y más un proyecto deportivo, pues lógicamente es un acicate importante para seguir que entre todos y entre todas salgamos trabajando en aras de que nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes, pues hagan algo tan importante como es el deporte con los valores que aquí se han recibido. Y en segundo lugar, agradecer en este caso a Sergio y Antonio que se hayan comprometido con la ciudad. A ellos seguramente les hubiese sido también fácil, sencillo, dirigirse a otras ciudades. No cabe la menor duda que Sergio es muy querido, por ejemplo, en una localidad cercana a nosotros, como es el caso de Getafe. Él fue el que tuvo gran mérito de aquel acceso de nuestra ciudad hermana, como es el caso de Getafe. O Antonio se podía haber elegido también a otros clubes por los que ha dejado una gran trayectoria deportiva, futbolística en este caso. Y por eso digo que para mí como alcalde de la ciudad representa el hecho y un reconocimiento de que hayan apostado, de la vez que ha terminado su vida profesional en el mundo del fútbol, pues que hayan apostado por Juan Labrada y hayan apostado por el tema del deporte en formación. Y eso yo creo que tiene que tener un apoyo y una ayuda, no solamente de las empresas, de los esposos canestres que están trabajando con ellos, sino también por parte del ayuntamiento, del equipo de gobierno que presido y, por supuesto, del conjunto de la corporación. Se inicia, por lo tanto, un proyecto ilusionante para toda la ciudad, porque las figuras del deporte del fútbol nacional de nuestra ciudad, pues inician ese recorrido. Y ese recorrido, pues lógicamente, tiene que ser apoyado por la institución a la cual represento. Y por eso es el hecho de estar aquí. Bien, por la verdad, no cabe la menor duda que hay infinidad de plus, otra cosa que no tendremos, pero niños y niñas, un montón. Y en ese sentido, pues siempre es bueno que estos proyectos, que estoy convencido de que va a ser un proyecto de calidad, que es un proyecto que además, como bien se ha comentado, tiene los valores que aquí se han indicado, pues debemos apoyarlo el conjunto de la ciudadanía y de aquellos y aquellas que pensamos que el deporte también es una forma de formar a nuestros niños y nuestras niñas. Y además han dicho algo muy importante, ¿no? Y con esto finalizo, algo muy importante respecto al tema de la competitividad, que no vienen a competir con nadie ni contra nadie, sino vienen a formar. Y eso ya, de por sí, pues tiene esos valores que anteriormente me refería. En la conversación que tuvimos con el Ayuntamiento, pues salió la conversación esta de los padres, las familias, esta situación de que a veces pensamos que desde pequeñitos ya tenemos una figura deportiva que va a estar y ellos estas cosas las quieren hacer y las quieren hacer bien. Y no solamente quieren trabajar con los chicos y con las chicas, sino que además quieren hacer algo muy importante, que también me lo comentaron, trabajar con las familias. Y esto es determinante a la hora de conseguir un buen objetivo en este proyecto que se inicia en el día de hoy y que desde luego, yo, desde luego como alcalde, vamos a apoyar desde el primer momento dentro de lo que son nuestras posibilidades como Ayuntamiento. Por mi parte, nada más. Desearos mucha suerte y que sepáis que siempre me tendréis a vuestro lado. Nada más. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.